Dices que ya no me quieres, que tienes nuevos amores Cuando te sientas solita, chiquita, no más no llores Si ya no me quieres ver, para qué lo andas contando No te vayas a quedar, como los cuarques volgando En medio de un hormiguero, te voy a dejar sentada A ver qué carita pones, cuando estés bien hipoteada No insistes llorar, no insistes sufrir En cuenta que se olvidas dentro del sentido ¡No llores, baby! ¡No llores, baby! ¡No llores, baby! De mi suerte, que épocas fue mi fortuna Cada vez que vengo a verte, hay un viento en la laguna ¡Pue, pue! En medio de un olvido te voy a dejar sentada A ver qué carita pones cuando estés bien pipoteada Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Me hiciste de olvidar, tendrás que sentir ¡Chiquitito! ¡Pue, pere, pere, pere! Dices que ya no me quieres Dices que tienes nuevos amores Cuando te sientas solita Chiquita no más no llores Si ya no me quieres ver Para que lo andas contando No te vayas a quedar Como los guajes colgando En medio de un horror millero Te voy a dejar sentada A ver qué carita pones Cuando estés bien picoteado Me insistes llorando Me insistes sufrir No te vayas a quedar sentada 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!